Bienvenidos al canal Meda Kairos, en especial a esta sección donde exploraremos relatos espirituales y enseñanzas que inspiran la reflexión y el crecimiento interior. En esta ocasión nos sumergiremos en un hermoso cuento espiritual de Oriente, que nos revela la profunda sabiduría que hay detrás del desapego. En una remota aldea de Oriente vivía un anciano sabio conocido por su serenidad y comprensión profunda de la vida. La aldea estaba en un valle próximo a una montaña y en lo alto de esa montaña se decía que había un tesoro inmenso. Los aldeanos hablaban sin cesar sobre el tesoro y anhelaban encontrarlo, pensando que les traería riqueza y felicidad eterna. Un día un joven curioso se acercó al anciano y le dijo «Tú eres el único que has vivido muchos años cerca de la montaña. ¿Es cierto que en la cima se encuentra un tesoro inimaginable?» El anciano asintió con una sonrisa y respondió «He dedicado toda mi vida a buscar el tesoro en la cima de esta montaña. He caminado sin descanso, la montaña». Escalé heladeras empinadas, soporté tormentas y desafié peligros. Finalmente, después de décadas de búsqueda incesante, llegué a la cima exhausto y envejecido. Pero lo que encontré allí no eran oro ni joyas, sino algo mejor y mucho más valioso. Observé una vista panorámica gloriosa del mundo que jamás antes había apreciado desde esa perspectiva. Y en ese momento me di cuenta de que el tesoro no estaba en la cima de la montaña, sino en la emoción, en la felicidad y en la simplicidad que había experimentado durante todo mi viaje. El joven reflexionó sobre estas palabras y preguntó «¿Qué me estás queriendo decir?». El anciano respondió con calma «El verdadero tesoro no se encuentra en las posesiones materiales ni en las metas inalcanzables». La verdadera riqueza de la vida está en el desapego, en la desidentificación con uno mismo, en la capacidad de disfrutar y apreciar cada momento, en el desapego. En encontrar la riqueza en lo que ya tenemos y en ser libres de las ataduras de la codicia y la ambición. Este cuento espiritual nos enseña que el desapego no significa renunciar a nuestros sueños o metas, sino liberarnos de la búsqueda obsesiva de la felicidad a través de las posesiones materiales o experiencias efímeras. El verdadero tesoro reside en vivir con gratitud, en ser afectuoso con todos y sentir la magia de tu presencia consciente en cada momento de la vida. A medida que reflexionamos sobre esta historia, podemos encontrar la inspiración para abrazar el desapego y descubrir la paz interior que viene asociada a esta liberación. Gracias por compartir con esta comunidad tu viaje espiritual. Bendiciones.